Hola, ¿qué tal? Les habla Ricardo Brust. Y bueno, efectivamente, les pedí un favor que me hicieran preguntas de qué quieren saber acerca del doblaje. De lo poco que sé del doblaje, con todo gusto, me encantaría enseñarles un poquito de lo que sé. Por ejemplo, aquí, San Sánchez me pregunta, yo tengo la inquietud de estudiar teatro y actuación. ¿Cómo puedo saber si tengo madera y posibilidades en el medio? Mira, eso es muy difícil, es una pregunta enorme. Yo creo que el único que puede responder esa pregunta eres tú mismo. Tienes que estudiar actuación, hacer obras de teatro, no sé qué edad tengas, pero hay teatro estudiantil, puedes a lo mejor participar en locución. Creo que doblaje allá en Yucatán, porque te pregunté de dónde eras, Mérida, Yucatán. Creo que no hay doblaje por allá, pero dependiendo de lo que hagas, tú eres el que debes de evaluarte a ti mismo y decir, soy bueno o soy malo. Eso es algo muy difícil, pero hay que tener el valor de decir, no sirvo o creo que sí sirvo. Y si sirves, pues tienes que trabajar más duro. Y mira, desgraciadamente, vivimos en un país centralista en donde vas a tener que venirte a la Ciudad de México o a las ciudades donde se haga doblaje. No sé cuál es la que te queda más cerca. No tengo mucha información al respecto, pero es estudiar, trabajar. Si tú crees, si tú crees que eres bueno, si tú crees en ti mismo, no te engañes, porque a lo mejor eres muy malo. A lo mejor eres muy malo. Pero si eres sincero contigo y le echas ganas, pues lucha por ello. Si te gusta realmente, lucha por ello. Es lo que te puedo decir, papá. Saludos, abrazo, mi buen amigo Sánchez.